¡Suscríbete al canal! ...acudir a su centro de vacunación, así que el presidente que nada más se quiso vacunar, porque ya le había dado el COVID, dijo voy a esperar que me llegue mi turno, se va a vacunar dentro del turno que le toca, ahora le tocaba el turno a su madre y le acompañó. Y entonces eso es bueno compartirlo para que vean que todo el mundo, porque en cierto modo es una parte que tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en la vacuna. Entonces ya la gente no está preguntando qué tipo de vacuna es, la gente se le está poniendo y hoy mismo salían algunos análisis y estudios que sugieren la efectividad de esta vacuna que se está inoculando a República Dominicana procedente de China. Y de la cual vamos a recibir en este mes de marzo 2 millones de dosis. Así que he querido comenzar esta mañana mostrándoles estas imágenes y esta otra, vámonos con el vehículo, la señora que vacuna dentro de un vehículo. Yo quiero que ustedes vean estas imágenes. Me llegaba desde el café, es un centro comunitario en el café de Herrera, la señora está subida en su vehículo acompañando a su hija cuando le van a colocar la vacuna. Vengan conmigo si quieren, les doy los buenos días a la gente que está en Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable y también a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. La que veíamos es la señora que está explicando en el centro comunitario, pero hay otra que se llama vehículo que es donde le están poniendo la inyección, la vacuna a la señora, subida en su vehículo. Déjenme decirle, eso es importante porque hay personas que le están trasladando de casa con mucha dificultad. Si está en una silla de ruedas y con muchas dificultades, hay algunos centros que admiten, han propiciado y eso es bueno, que la persona se quede en el vehículo. Yo quiero mostrarles esta imagen y después hablarles de algunas otras formas para acceder a la vacuna. Gracias señora, así, tranquilita, tranquila, tranquila, tranquila. Y bien febles, la cosa como es. Ustedes escucharon a la señora, tranquila, yo conozco a esa señora, es la madre de una periodista, Diana Gómez, que estuvo siendo vacunada, ella compartía estas imágenes. Yo agradezco a todos los amigos míos, a las familias, a las personas que tienen acceso a mis redes sociales, que me están compartiendo sus imágenes. Esta mañana una diputada desde Yuma me decía, mira, aquí está funcionando muy bien. Recibí material desde San Pedro de Macorís, de algunos centros de aquí, de Santo Domingo, de Elías Piña, de La Vega, de la provincia Espaillat, desde San José de Ocoa, bueno, desde diferentes puntos del país. Y la idea es compartir en este programa y en las redes sociales nuestras todas las informaciones para que ustedes vean cómo van operando los puntos de vacunación. Yo les mostré a esta señora, ella estaba en un centro donde la gente estaba ofreciendo explicación de cómo era el proceso para esta vacunación, que ya lleva un número importante. Y de eso les hablo ahora, pero antes compartimos estas imágenes. ¿Ustedes saben la conciencia que llego primero, que llego de segundo, que llego de último, como entonces, porque no lo llego, o sea, usted lo sabe, usted lo vea. Entonces, organizadamente le vamos a dar un tío y le vamos a dar un salido. Nosotros necesitamos que ustedes cooperen con vosotras, porque hay tres formularios que hay que llenar a partir de este. Es un formulario donde usted tiene que dar su célula, lo vamos a tomar. Ahí tenemos, señores, una trabajadora explicándole a las personas mayores cómo va a ser el proceso, los formularios, con mucha paciencia. Esto fue en el Centro Comunitario de Herrera, ahí funcionan varios lugares de vacunación. Aspiramos a que tengan mayor visibilidad los pueblos, nuestros barrios también, que la gente mande, comparta las imágenes de lo que vive. Muy interesante, con muchísima paciencia, diciéndoles, miren, no se desesperen, le buscaron la manera de sentarse y están mirando ustedes cómo era el proceso hace aproximadamente una hora. Yo debo decir que hasta anoche, cuando se cerró la vacunación, República Dominicana tenía 161,827 vacunados, 56,262 fueron en el día de ayer. El martes habíamos cerrado entonces con 161,827, el lunes con 105,575 y poco más de 60,000 personas se vacunaron cuando dimos inicio. Se habían vacunado hasta el momento de dar inicio el lunes a la vacunación de personas mayores. Quiere decir esto, que no se han vacunado todos los médicos todavía, ni todo el personal de salud. También me hablan de lugares como el Centro de Atención a Envejecientes, CONAPE, también Cardiología, el Instituto de Cardiología, que no había sido vacunado. Las personas que laboran en el laboratorio, Fernando Arturo de Filló, en el de Filló, no están vacunadas. Eso irá poco a poco. Abrieron las cárceles para la vacunación también. Son muchos procesos que hay que ir superando. Yo quisiera compartir brevemente las declaraciones de la directora de ese centro, donde estamos mirando ahora, que es el Centro Comunitario del Café. Se llama Centro Comunitario del Café. Esto es en Herrera. Escuchemos lo que ella explica. Hola, doctor. Estoy encargada del centro. ¿De qué centro? Comunitario del Café. ¿Y cómo va la vacunación aquí? ¿Qué le puedo decir? Bien, porque la hemos ido aplicando. Claro, hemos tenido dificultad. La dificultad es que llegan tarde. Llegan tarde las vacunas. Las vacunas están llegando un poco retrasadas, pero ya eso no es cuestión nuestra. No, claro. Usted sabe que hay una gran demanda y quizás se están retrasando a la hora del desastre. Posiblemente cuando se pongan los mecanismos, las formas para que la gente haga su cita, este tipo de problemas se va a subsanar. O sea, la gente está voluntariamente acudiendo. Hoy, en el día de hoy, se supone que se activa la colocación, la posibilidad de hacer citas vía telefónica por una app o por la página para el Gran Santo Domingo. Y se irá abriendo esa posibilidad para las diferentes regiones. Yo he estado mirando. No estamos, no somos de lo que más, peor estamos en el continente. Mire, México, todavía solo Ciudad México puede hacer su cita vía digital. Costa Rica completo, porque Costa Rica tiene una base nacional digitalizada. Le pide a sus ciudadanos que entren, actualicen sus datos y los llaman por teléfono para decirle, a usted le toca hoy. Pueblos, por ejemplo, en Colombia, algunas comunidades, hay lugares donde se encargan los cabildos, los ayuntamientos también, Ciudad de México es el caso. Y bueno, todo el mundo está sobre la marcha, porque todo el proceso se ha dado así. Entonces, vamos a ir solucionando. Yo, esto lo que más me recuerda es, por ejemplo, el día de las elecciones, que trabajamos tanto para las elecciones, tanto dinero, tanta preparación, y el día de las elecciones, a la hora de la verdad, te dicen que dos centros no pudieron hablar por esto, que otro centro tenía tal problema, y entonces hasta que no se acomoda. Aquí tenemos que acomodarlo porque sí, o sea, no hay opción para hacerlo mal. Aquí hay que vacunar a la gente. Y somos, yo creo, el único país de América Latina que tiene tres veces las dosis de su población total. Tenemos más de 30 millones encargadas de vacunas, nos van a llegar dos millones en el mes de marzo, nos adelantamos a países incluso más grandes de América Latina, y esa es una buena noticia. Yo quisiera que veamos esta próxima imagen de un centro que ha sido, digamos, abarrotado de gente desde las cuatro de la mañana. No es necesario, y si le voy a poner la imagen, es para decirle a ustedes las nuevas normas de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra. Por ejemplo, se les va a entregar este formulario que es el consentimiento informado. Entonces, estas imágenes ya dentro de la universidad, de la Pontificia, pero los que pasan por la Bolívar ven ese desorden de gente de tempranito. Miren, no vayan así en multitud, no vayan a las cuatro de la mañana, la universidad no puede abrir a las cuatro de la mañana. Ya han dicho que van a dar, ellos están calculando qué número de tickets van a dar cada día. O sea, van a vacunar un determinado número de personas, todos sus estudiantes de medicina están trabajando, hoy se han sumado los equipos del departamento de comunicación, toda la universidad está trabajando. Esto es un servicio, y esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo organizado, hay otros puntos. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner el caso que me ha encantado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos imágenes desde la Universidad Autónoma, señor director. Miremos, miren ustedes, muy organizados, tienen, aquí tenemos en la universidad, y yo le compartía, le compartía una fotografía antes, bueno, sobre la universidad, para decirles, que tiene, básicamente, le voy a poner en el Twitter que le mandé antes, señor director, está, en las facultades de medicina, economía, ingeniería y jurídica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo operan 15 puntos de vacunación. O sea, en la Pontificia operan 4, ellos operan 15 puntos de vacunación. Y ustedes están viendo lo cómoda que estaba la gente, un poquito más temprano, incluso no habían personas. Ustedes conocen la universidad, hay mucho espacio, hay espacio para parquearse, espacio para caminar, tienen 15 puntos. Yo tengo entendido que la UAS tiene 5,000 dosis de vacuna acreditadas por día, entonces es muy importante, será un punto muy relevante. Pueden ir también a la universidad e investigar también, hay más puntos. Si entran a la página, incluso de la Presidencia de la República, ustedes eligen el sector y eligen el barrio donde están y le dicen cuál es el punto más cercano. Hay mucha gente que lo dice de voz en voz y va regando la idea. Quisiera no irme de aquí sin compartir este video que me llega de Nueva York, porque los dominicanos y dominicanas también se están vacunando en Estados Unidos. Wilma Tamayo me ha compartido, bueno, esa es la gráfica de la Universidad Autónoma con los puntos que le decía que son 15. No sé, pero inmediatamente pasaré a este video de Wilma Tamayo que tiene a, y fue acompañada a una tía y me lo compartía. Y le dije, Wilma, lo voy a compartir, Wilma es una fiel colaboradora de este programa desde Nueva York con toda esa comunidad y que ahora está, digamos, de dominicanos y dominicanas como todos los demás, pero nosotros estamos atentos a ellos, que están acudiendo a vacunarse. Muy golpeada esa comunidad, mucha gente de nuestra comunidad murió allí con el COVID-19. Bueno, son las cuatro de la tarde, ya la fila del centro de vacunación de aquí de el Yankee Stadium, que estamos en el Yankee Stadium del Bronx, y ya la fila está bien, bien bajita. Yo estoy aquí, que traje a mi tía a ponerse la vacuna. Como pueden ver, están los agentes del ARMI, hay personas que están aquí trabajando, también, que no son del ARMI, pero están trabajando en la organización, de que la gente guarde los seis pies de distancia, que todo el mundo tenga mascarilla. Eso es muy importante, y decirle aquí en República Dominicana, hemos visto muchos centros donde los ancianos no están guardando la distancia. Si nos hemos cuidado tanto en la pandemia, no lo echemos a perder procurando una vacuna que no se nos va a ir. Las vacunas están ahí, no hay que correr. Si usted llega con su pariente a un centro de vacunación y usted ve que está lleno, váyase en la heladería, compren un helado, dé una vuelta por el parque, regresen a casa y vuelvan luego, otro día, no importa. Tengan esa paciencia, a ver gente que se desespera, no, porque yo me quiero vacunar hoy, no, vámonos. Cóbalo suave ahora porque lo hemos pasado muy mal, ha sido un año de pandemia donde muchos ancianos están encerrados. Las personas mayores, miren señores, la letalidad más alta que hay en República Dominicana es la de personas mayores de 70 años. Es altísima, me dijeron, o sea, cuando una persona de más de 70 años, y si tiene una condición base, es una cosa que los médicos tiemblan, pensando si va a sobrevivir. Entonces, esas personas, vamos a cuidarlas aquí en República Dominicana. Miren ustedes cómo en Estados Unidos la norma de la distancia, ahí tienen la Guardia Nacional. Por cierto, que aquí, en nuestro país, vi que el ministro de la Armada dijo que se van a integrar aproximadamente 5 mil militares. Uno espera eso, médicos, enfermeros, personal de trabajo. Yo creo que poco a poco esto va a ir moviéndose, sumando gente, y gente voluntaria, y gente en los puestos, porque digamos que la población más amplia del país no es la que se está vacunando ahora. Esa viene cuando vengan los de 30 años, a los 50 y pico. Esta población es menos. Y ponía a prueba el sistema, integrar a otras entidades, incluso públicas, el Servicio Nacional de Salud, que estuvo ausente hasta el último minuto casi, a los puestos tradicionales de vacuna. Este país siempre ha vacunado gente, esto no es nuevo. Esos tienen que operar, por ejemplo, esos puntos de vacunación que siempre han operado. Y la gente que se mueva, no se quede en un mismo sitio, ni vaya a un mismo lugar, hay más puestos. Vamos a ir informando y compartiendo las experiencias que tenemos. Yo quiero agradecer a todos esta atención que dan. Estamos siguiendo con cierta emoción, porque es bueno para nuestra población el proceso de vacunación. Hoy vamos a hablar precisamente de las vacunas, porque eso tiene un componente que generalmente no se mira, el componente económico. Una de las vacunas con la que República Dominicana va a estar trabajando, la ha comprado a una multinacional farmacéutica, y eso lleva un contrato, y ese contrato como que está raro. Argenida Romero, que es periodista, desde una cuenta que tiene, que pone varios datos en un hilo, le llaman en Twitter. Ella ayer estuvo conversando sobre eso, me pareció muy interesante. Ella está en vivo en nuestros estudios, voy a compartir con Argenida. Y un poco más tarde tendré una entrevista a una niña de seis años de edad, que le preguntaron, ¿cómo va la pandemia? Y ella lo dice todo, lo que piensa de la pandemia, lo que piensa de sus clases, por qué quiere que se acabe todo, en una entrevista de unos pocos minutos que tuvo con Carolina Santana. Así que ese es el contenido de hoy. Gracias por estar, comenzamos la mañana. Cuando regrese estaré aquí con Argenida Romero. Argenida Romero